Muy buena gente, ¿qué tal? Soy Solenja y hoy vamos a descubrir un juego. Lo vi en Steam, vi las imágenes y vi el vídeo y digo, bueno, puede estar bien. No he jugado nunca, es la primera vez que estoy entrando al juego, así que vamos a irlo descubriendo poco a poco. Nada, vamos a dar la nueva campaña, a ver qué tal, opciones, el audio retocadí, vale, bien, bien, perfecto. Nada, antes de nada, decime en los comentarios cualquier cosa, si el capítulo es muy largo, si se me escucha mucho a mí, si se me escucha mucho, si se escucha mucho la música del juego, todo lo que se pueda mejorar, pues para mejorarlo, ¿no? Y nada, suscribirse al canal, le damos al like, comentamos, ya, todo lo típico, ¿no? Vamos a darle a la nueva campaña. Viajero o supervivencia, dice, recomendado para jugadores nuevos, puntos de control, abundancia de suministro. Recomendado para jugadores experimentados, permamuerte, menos suministro, las estadísticas disminuyen al ritmo acelerado. Permamuerte es, si mueres, es pa'l carajo, ¿no? Venga, vamos a dar la supervivencia. A ver, personaje, ¿qué es esto? Perro, margarita. ¿Es Sopo o margarita? Sopo, vamos a ver. ¿Sí? Nada, venga, comenzá. Vamos a comenzar en supervivencia, ¿eh? Si morimos, morimos. Aquí hay las cositas claras, aquí. Vamos. Vamos a ver qué tal está el juego. La verdad que me pareció que tenía bastante buena pinta, ¿eh? Y era de estos baratitos, de dos euros o un euro y algo, era. Dios, coño, puede ser un descubrimiento esto. Gráficamente no es lo mejor que se haya hecho, pero... Pero, tío, ¿por dos euros? Es en plan exploración, supervivencia. Vas con el perro. No, una radio. Nuevo objeto. Señal de radio. Vale, con el click, usar fogata. Sentarse, dormir, obtener carbón. Vale, ya no tenemos más cabón. Sentarse. Esto es en plan para descansar y tal, ¿no? Ah, vale. Al sentarse puedes crear cuchillo de piedra, fogata, botas, tal. Vale. Vale, tiene creación, tal. O sea, que hay que recoger recursos y tal, ¿no? Padecimientos. No tengo enfermedades. Vale, puedes enfermarte. Vale, estás la hambre. Sed, temperatura del cuerpo y cansancio. Señal de radio. La viaja radio todavía funciona. Solo necesitas acercarte a la fuente. Tal vez en terreno alto. Vale. Plano de valsa. Tengo un plano de una valsa. Vale. Y tengo carbón y no tengo más nada. Bolsa, bala. Ah, vale. Al perro le puedes poner cosas. Cinturón y equipamiento. Tengo unas botas, pantalones y chaqueta. Vale, tienes equipo. La verdad que está guapo, ¿eh? Cabeza y mano. Vale, a ver. Esa es la cuestión de abrigarse y todo eso, ¿no? Bueno, tiene buena pinta, ¿eh? O sea, te puedes equipar. Tienes inventario. Puedes craftear cositas. Tienes enfermedades y... Vale, cerra. Salir. Supongo que aquí... Ah, aquí no puedo. Venga, vamos a... Vamos a cogerme ahí. Oye, y ponía... A ver, si yo le doy... Si yo le doy a escape... Vale, aquí tengo las opciones. Instrucciones básicas. Navega el río en una balsa en busca de ubicaciones. Vale, recolecta suministro. Scout, bien alimentada. Vale, yo soy scout. Hazla descansar cuando sea posible. Enciende fogatas para que recobre el calor. Busca refugio cuando haya tormenta y tal. Vale. En las fogatas hay opciones adicionales. Acceda a tu inventario para usar objetos. Voy a ir aquí. Creo que podía... A ver. Creo que podía ser un cuchillo, ¿verdad? Cuchillo. Ah, no. Hostia. Vale. Ah, mira. Puedo hacer una tarta. Vale. Te voy a encontrar. Pedernal y cuerda. Venga. Vámonos. Vale. Con W.A.S.D. se puede mover. Al igual que con el ratón. Mire. Información básica. Inventario. Va. Esto ya lo descubrimos nosotros ya. Mire. Aquí hay algo. El retoño de árboles. Esto será como una rama, ¿no? Para fabricarte cosas. Examinar. Un buen hogar por un tiempo. Pero es hora de moverse. Y ver dónde ha salido este perro. Ah, vale. El perro vino de la nada. Tal vez alguien... Ahí va. Vale. Vale. Parece que no tengo minimapa para guiarme un poco. Esto es la... Que es de noche. Viajado cero. Vale. Mire. Totora. Totora. Para. Dice... Si nos pase para agitar y asustar a los cuervos. Ah, mire. ¿Y esto qué es? Que aquí puedo ver algo. No. Solo... Mira, un cofre. Frasco, filtro de agua y... Oh, hostia. Férula. O sea, que me doy hostias y me toque curar. Está guapo el rollo, ¿eh? Menú de uso rápido te va a hacerse instantáneo a los objetos circulares guardados en tu inventario. A los objetos circulares, los objetos cruciales. Los objetos y acciones asignados al menú de uso rápido se categorizan por un tipo. Primero es auxilio, consumible y utilidad. Vale. Información. Se está sediendo. Dice... Agua es la clave de la supervivencia de la naturaleza. Usa un frasco para recolectar agua de lluvia. Pozos, charcos... Vale. Hay que ir recolectando agua. Puedes consumir agua contaminada, pero sufrir las consecuencias. Vale. Puedes purificar usando un filtro. Ah, vale. Vale, vale, vale. O sea, que me puedo cagar. Cagar toda. Examina. Este lugar lo he limpiado hace tiempo. No queda nada. Vale. Vale. Vamos a ver a qué dice aquí. Esto es lo del inventario hace. Mira. Totoras, totoras. Vale, ¿esto qué es? Revisar escondite. Dice escondite. Nadie es inútil en el mundo mientras pueda aliviar un poco de peso de su semejante. Los escondites contienen notas con tareas para ayudarte a sobrevivir. Y completa esas tareas y encuentra suministros útiles. ¿Vale? Obtener tareas. Nuevo objetivo. Herramientas básicas. ¿Y recolectar? Nada que recolectar. Nuevo objetivo. ¿Dónde puedo ver los objetivos, tío? No, bueno. Vamos a seguir más para adelante. Estas son barcas. Y aquí... Mira, esta es la balsa. ¡Chacho! ¡Ahí, niño! ¡Chacho! Voy a morir, pero ya. A ver. Vale para allá, vale para allá. ¡Uh! La dirección es jodidita, ¿eh? Oye, los dioses, pero creo... Vale, virar y remar fuerte al espacio. El medidor de reparaciones te muestra la condición de tu balsa. Busca un puerto para reparar o mejorar tu balsa. ¡Joder! Aquí tiene cosas, ¿eh? Ah, vale, 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 vale. ¡Ah! ¡Mierda, tío! ¡Joder! Vale, la cámara... La cámara no la puedo mover. No se puede, ¿eh? O sea... Tienes que tener cuidado por donde vas porque no puedes volver para atrás, ¿eh? ¿Y esto qué es? Ah, vale. Zona de rápido. Zona de rápido. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Vale, 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 vale. Vale. Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí hay algo! ¡Joder! A ver, a ver. Ven pa' acá, ven pa' acá. Vale, ya. ¿Aquí no puedo subir? No. ¿Y dónde coño atraco, tío? Uf, la polla co... ¡Llegó! La hostia, qué guapo, ¿eh? Mira. Mira. A cien metros acá. Vamos pa' acá. Uf. Se ha hecho el perro, el pobre. Vale, aquí, 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 aquí. Uf. La mierda, hay que repararla, pero bueno. Ay, yo el perro, yo no sé ni cómo aguantó. Balsa. ¿Cómo la reparo? ¿No puedo repararle? No, no me sale nada. Empapada. Vale, estoy mojada. Supuestamente eso... Eso me tiene que dar frío, ¿no? Mira, aquí. Aquí no hay nada pa' coger. Vale, vamos a explorar un poquito por aquí, a ver si vemos algo. ¡Ey! Vale. No, el perro te avisa de cositas, ¿eh? Estoy empapada, tío. Coge eso. Mira un cuervo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Y aquí no puedo subir? No. Vamos por aquí, a ver. ¡Ey! ¿Qué pasó, perro? No, no. No pasó nada. A ver... Mira. Aquí. ¡Dormir! No, espérate. Vamos a explorar un poquito más. Por aquí no hay nada. Aquí. Equipo de sutura. Vale, bien, bien, bien. Mira, aquí hay esto. No, por aquí ya fue de donde vinimos. O sea, vamos a dormir entonces. Es que no es de noche, tío. Eso me... Mira, buscar. Trapos y pedernal. Aquí hay algo también. Buscar. Trapos. Podré... Vamos a darle aquí. ¡Uf! No, no, no. Cancela, 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 cancela. A ver si... A ver. Voy a mirar... A ver. A ver cómo es esto. Desplegar cebo. Bomba. Equipar antorcha. Interactuar. Correr. Agitar bastón. Inventarios. La ahí. Tengo una cuerda. Tengo 10. Vale. Requiere fogate. Requiere mesa de trabajo. Esto no requiere nada, pero... Pues nada. Aquí no podemos hacer nada. Yo paso a dormir porque es que no tengo una puta comida. Vamos a la vals. Y más adelante había un sitio donde... Podemos... Ven pa' acá. Mira ahí. Un puerto. Ahí está. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. ¡Ven! Tomazo, eh. Aquí sí hay cosas. Mora. Joder. Yuka. Oh. Un momentito. Un momentito. El... procedure psychoso. Whether we are weak and weary. Whether we walk tall and brave. Hold it. Un momentito. I'll be there for you. I'll be there for you. In the dark. Through the wind. ¡Gracias! Ah, no hay más nada Vale, voy a comer ¡Qué temazo, eh! Guapísimo, tío A ver ¿Requiere fogata? ¿Cómo hago la fogata, tío? Vale, me voy a crear Uf, me falta madera y jesca seca, tío Jesca seca y madera vieja Y no encontraba nada de eso ¿Y de esto no puedo comer? Coño, pero yo tenía mora Jesca, un material Haciendo el fuego Tienes actualmente cero Ah, vale, que puedo crearla Vamos a crear Crear todo Venga Madera vieja Lo que no tengo Es puta madre Oye, aquí de vez en cuando ponen un temazo Vamos a la balsa A ver si encontramos madera vieja Vale Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí ¡Suscríbete al canal! Vale, voy a poner... Cuando pongan los temitas, subo el volumen, ¿vale? No es madera vieja, por favor. No puede ser nada. Joder, mira que hay aquí. Lo que más hace falta es madera vieja, tío, para... Para hacer la hoguera. Mira, aquí hay una casa. Bien, bien, hostia. Pedernal, cachomos. Mira, una fogata. Vamos. Sentarse. A ver. Venga, Yuca. Crear todo. Ah, no tengo espacio en el inventario. Vale, vale, vale. Vale, espera un momento. Si yo la cocino, no puedo... No. A ver... ¿Esto qué es? Esto es para de medicinal, tío. Mover a la bolsa. Yuca, consumir. Anteficación alimentaria. No. Yesca seca. Mora. Vale, vamos a consumir. Antes de que se pudra, ¿no? Vale, ya tengo un hueco. Ahora... Crear todo. Ya tengo Yuca cocinada, ¿no? Incluso aquí me sobra. Yuca cocinada, ¿qué está? Tarta de ceniz. Vaya mierda, ¿no? Vale. Comidita Yuca cocinada. Vale. No tengo nada. Hostia, tormenta. Tormenta. Férula. Esto nada. Martillo de piedra. ¿Puedo hacerlo, creo? Ah, no. A ver, no. No puedo hacer más nada. Uno de dos, tres de dos. Joder. Puedo hacer yesca y puedo hacer cuerda. Vamos a hacer cuerda. Vamos a hacer más yesca. Vamos a hacer más cuerda. Se acerca la lluvia, supongo que te cae aquí. Vamos a hacer que la lluvia busque refugio. Espera a que te pase si te mojas. Vale. Vale, voy a salir de aquí porque... Me estoy... ¡Uf! Me estoy mojando que te cagas. ¡Uf! Abre, abre, abre. A ver. Espérate, espérate. Estoy... Encima no tengo... No tengo nada que llevarme a la boca. Dios. ¡Uf! ¡Mierda! Es la lluvia. Tenía que haber puesto para... Vale, espérate, 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 espérate. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto que es frasco. La única manera de mantener líquidos es en un solo lugar. Usar. ¡Mierda, tío! Tenía que haber... Joder, tenía que haber... Y aquí no puedo... A ver si... Ojalá hay algo aquí, tío. Trapos, madera vieja. Vale. Busca. Tomar todo. Mierda, tío. Estaba lloviendo y no conseguí agua. Voy a morir. Y a ver, aquí no... Aquí supongo que no puedo hacerlo. Usar. Vale. Demasiados químicos, contaminantes, baterías. Bebe bajo tu propio riesgo. Puedo usar el filtro este de agua. ¿Dónde está? Filtro de agua. A ver, mover a esopo. Mover a esopo. Bolsa de esopo. Nutrición 20. Quiero agua, tío. No. No. Drenar. ¿Dónde está? Uf. Claro Es que esa agua seguramente no puedo Esa agua seguramente no puedo, hostia Me cago en... Me la veo, venga a tomar por cul Uff, disentería Vale, estoy jodido, pero tengo... Es decir, me estoy cagando, ¿no? Vale Venga, ven para acá Uff, agüita, colega Y si quiero hacer té medicinal Tendría que ir a... Té de diente de león Joder, tenemos que subir cuatro y agua limpia, colega Vale Puedo hacer agua limpia Lo que no sé en qué me afecta... Vamos a coger el frasquito Vale, ya más o menos voy cogiendo el tema Deshidratado Ahora voy aquí Voy aquí Y voy... Agua limpia Crear Vale, voy aquí Consumir Y voy a coger más agua limpia O sea, voy a crear más agua limpia Voy aquí Voy aquí Agua limpia Vale De esto no puedo hacer nada Mira Puedo hacer un cuchillo de piedra De acero, ¿no? Trampa con lanza Trampa de caja Bueno, vamos a hacer el cuchillo de piedra Y esto supongo que será para... Para... Cazar, ¿no? O sea... Pero tengo una puta disentería, joder Joder, inventario lleno Pues la madera viaja me hace falta Yuca cocinada Venga, 40 y una más Ahí está ¿Esto qué es? Carbón ¿Va? Voy a mover... A ver, dice Está sedienta El agua es la clave Que sí, coño Sedienta no Vamos a ver Voy por la mitad Vamos a mover esto a esopo La bolsa de esopo está llena Es esto, joder Plano de la balsa Vamos a cuerda Sedal Voy a tener que tirar algo Algo que... Carbón, yo creo Todas las hogueras hay Venga, descargar Tenemos madera vieja Podemos hacer una hoguera Aquí el inventario es un problema Aquí el inventario es un puto problema Voy a pasar de la pluma Vámonos Joder, con la puta disentería ¿Cuándo se me va a ir, tío? Vamos Vale 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 Ya por ahí no podéis Ya por ahí es imposible Mira Hay como enemigos La hostia No, 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 no No puedo repararla Como la reparo Espera, espera, espera La lié, la lié, la lié Me sentaría curada Pero me estoy deshidratando completamente Me estoy deshidratando completamente Voy a morir Voy a morir Voy a morir Morí Morí, morí, morí A ver La tía está yo una mierda La tía está yo una mierda Ya voy, ya voy, amor A ver, a ver, a ver Consumir Vale Vale, 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 vale Vale Estoy ahí, estoy ahí Estoy ahí Estoy en la lucha Estoy en la lucha El inventario está lleno ¿Esto qué es? Mora Coge mora No, 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 no Pues fuera Yo qué sé Fuera Fuera qué La puta yuca Esta me la voy a comer Venga, coge mora Coge mora Porque ¿Esto qué es? Aloe Hostia, aloe ¿Y para qué coño será la aloe, tío? Mira, mora Vamos a seguir un poquito A ver Si ¿Esto qué es? Ajo silvestre La hostia Que hay cosas, ¿eh? ¿Esto qué es? Agua Agua A ver Ah, vale Esto está ya Consumido Entonces Vale Ahí hay aloe Ahí está el ajo Y por aquí Un sitio para dormir Trapos y pedernal Aquí hay un sitio Para dormir Vamos a buscar Pedernal ¿Esto qué es? Hostia, de noche ¡Ah! ¡Mierda, tío! Joder Mira A llover Vamos a dormir cuatro horitas A ver si se nos pasa La puta hidera venenosa Uy, lloviendo Me caga un dios, tío Joder No, 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 no Dormir más Pero claro Tengo que comer Come moras de estas Aunque sea Joder Solo me sube dos, tío No puedo Hacer algo Maíz Agua contaminada Aquí tiene que haber ajo Y A ver el inventario Cómo lo tengo ¿Qué va? Voy a tener que Hacer cosas Para Férula ¿Puedo hacer esta férula? Venga Ah, mira, mira, mira Espera, espera, espera Vamos a hacer Esto que hace falta aquí Cuchillo de hacer Animales pequeños vivos Esa es mediana Animales pequeños Vamos a hacer esto Joder Yo qué sé Pues tira esta mierda Joder Vamos a hacer La trampa De lazo Vale Vamos a hacer Cuerda Yo es que Tengo seis Venga, crear todo No va por culo Vale Tengo esto Martillo de piedra Un martillo permitido Para que puedas Golpear con fuerza Tus manos Un zapato Voy a tener actualmente Cero, ¿no? Fogatas Vamos a crear una fogata ¿No? Vale Tengo una fogata Martillo de piedra Cuchillo de piedra Tengo uno Martillo de piedra Tengo cero Son tuercas Son tuercas y tornillos Martillo de metal Trampa de caja Trampa con lanza Para animales medianos Venga, vamos a crear Se despliegue rápido No caigas en el pánico Vale Martillo de piedra Venga, vamos a crear Un martillo de piedra Objetivo completado Bueno, ya está, ¿no? A ver el inventario Cómo nos quedó Nos quedan dos espacios Dos espacios Que voy a coger El puto ajo A ver, ¿qué hay aquí? Viento de león No, ajo El daño de árbol A ver el aloe Pero aquí había ajo Mira, ajo silvestre A ver Ajo silvestre Nutrición más 5 Sí, porque es que Me voy a morir de hambre, tío Y Hay quemaduras, mordeduras Y rasguños ¿Esto qué es? Viento de león Viento de león No puedo hacer nada No, voy a poner una trampa de lazo Estas aquí, ¿no? A ver Bueno, aquí A ver Ven para acá A ver si cogemos algo Lo que claro No sé si la podré poner En cualquier lado O No sé Voy a ponerla aquí mismo A ver Trampa de lazo Desplegar Ah, volé Y Es que Es que no Es que voy a morir de hambre, tío Come Come putas moras Esto que Mal equipado Aquí la cosa La cosa está jodida Es decir La ropa La ropa ya se me está Desgastando O que pase A ver Ah, no Mal equipada No, mal equipada No, o sea No sé por qué estoy mal equipado Vale Esta tía Hostia Cuidado con la tierra venenosa Esta que Aquí que Viento de león Es que Empapada Curada Es que Aquí No hay nada Pa' comer Este juego es chungo, eh Uf Inanición Dios 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 No tengo nada No tengo nada No tengo nada Para comer No tengo nada No tengo nada No tengo nada Voy a morir Voy a morir Venga Pa' el carajo The flame in the fluid Continua Inanición Días sobrevividos Tres Nuevo récord de supervivencia Distancia bajada Dos con cero Uf Mira Empecé aquí Bajé por aquí Por aquí Me paré Tal Aquí Me enfermé Y aquí morí Ok Gente Flame in the fluid Para mí Juego muy bueno Está muy guapo La musiquita Que te ponen A veces Esto el componente De supervivencia Tal Irte creando Mira Aquí está Componente de supervivencia Crastear cosas El juego está guapo Para mí es un descubrimiento Así que Y eso que jugamos A supervivencia En viajero Vas más tranquilito Pero Juego muy guapo Guapísimo Nada gente Lo dicho Denle like Suscríbanse al canal Comenten algo Comenten lo que quieran Que se pueda mejorar Cosas que hago mal Cosas que hago bien Poquitas pero bueno Así que Nada Nos vemos en el siguiente capítulo Supongo yo que haré otro más De este juego Porque Está guapísimo Y Nada gente Hasta la próxima ¿Qué es lo que Gracias.